Yo, este es mi testimonio Yo sé que esto edifica y al Padre glorifica Porque le dejo saber al pueblo lo que Dios ha hecho conmigo Yo, 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 yo Sé que muchos comentarios de mi lengua has hablado Y que cosas diferentes has pensado Esto se metió a la iglesia porque estaba apagado No es cierto, de Dios estoy enamorado Sé que muchos comentarios de mi tú has hablado Y que cosas diferentes has pensado Esto se metió a la iglesia porque estaba apagado No es cierto, de Dios estoy enamorado Padre, sé que esto edifica y claro estoy de que te glorifica Aguántate este bombón pica pica Para el hermano, para el mundano y para el que me invita Cuando me quité estaba en mi apogeo Con un disco en la calle y video con Tego Muchos viajes y pares corriendo el dinero a fuego El enemigo me tenía en su tripeo Tenía prenda, dinero, carro, todo lo material Todo lo que desea es loco natural Pero bien vacío en lo personal y en lo espiritual A la apariencia no es digna de invitar Para que te estés viví en Miami Con mi combo, las Alberto Roca y Gami Viviendo la vida loca con las mamis Y droga todas horas con el cuello en la soga El día de aquello me llama Pablo el Jumbay Gritando con alegría que es la que hay Quiero que sema para lo que me ha pasado Dios me ha tocado, de claro, de cola me ha cambiado Ya no veo ni fumo ni tan siquiera hablo malo No le creí pero estaba impactado Hoy me daba testimonio aquel que le había predicado Cuando estaba apartado Sé que muchos comentarios de mi tú has hablado Y de cosas diferentes has pensado Él no se rechó la iglesia porque estaba apagado No es cierto, de Dios estoy enamorado Sé que muchos comentarios de mi tú has hablado Y de cosas diferentes has pensado Él no se rechó la iglesia porque estaba apagado No es cierto, de Dios estoy enamorado Ahora me congrego en restauración en Cristo Donde Dios me ha hecho un minito Voy célula y a toda celebración asito Iglesia como esa yo no he visto Mira quien llega, vuelve el ronco a darte candela Ven para que pruebes a ver si mi gas pena Dios me hizo agresivo como pantera Alaba que espera Mira quien llega, vuelve el ronco a darte candela Ven para que pruebes a ver si mi gas pena Dios me hizo agresivo como pantera Alaba que espera Sé que ella estalla cuando Cristo pincela Y su espíritu dentro de mí es el que crea Pa' que los fariseos se traguen la abuela Los bochiches y maldiciones no las cancela Papá afiró muy bien mis escuelas Las palabras de él donde quiera se huela Espero por Cristo como sentinela Siéntate que estás la chuela y vela Mira quien llega, vuelve el ronco a darte candela Ven para que pruebes a ver si mi gas pena Dios me hizo agresivo como pantera Alaba que espera Esto es para que comentes sin saber lo que siento Alepir tu santo es lo que represento Hoy yo me fariseo, a mí está bien atento En que fuiste final no escucharás tu lamento Alaba que espera No dejes que el diablo te dé una pena Eres linaje escogido, no una pena Que sepa que eres cristiano, la tierra entera Alaba que espera Mira quien llega Vuelve el ronco a darte candela Ven para que pruebes a ver si mi gas pena Dios me hizo agresivo como pantera Alaba que espera Mira quien llega Vuelve el ronco a darte candela Ven para que pruebes a ver si mi gas pena Dios me hizo agresivo como pantera Alaba que espera El ronco a darte candela Vuelve el ronco a darte candela Vuelve el ronco a darte candela Gracias por ver el video.